Si eras Tianjonas te tenemos una excelente noticia. Los Jonas Brothers están de regreso, y volvieron para quedarse con el tema, Suker. En el Instagram de The Latte Latte Show, se publicó una fotografía donde anuncian su próxima aparición en el programa. En 2005 la banda conformada por Kevin, Hoennig fue impulsada por Disney y rápidamente obtuvo popularidad por sus pegajosas canciones. Temas como S.O.S., Burnin, U.P. y When You Look Me In Days, se posicionaron entre las favoritas de sus seguidoras.